¡Sigue jugando mi niña que bonita! ¡Lali! ¡Ven que ya pasan los 10 minutos! ¡Vámonos que tengo que hacer otra diligencia! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Ya va! ¡Cinco minutos más! ¡Cinco minutos más ahorita! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ah! ¿Tú quieres cinco minutos más? ¡Párate que yo te lo voy a dar ahora los cinco minutos! ¡Tú verás cinco minutos! ¡Ven que yo te voy a dar cinco minutos! ¡Ven! 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 ¡Ven!